Segunda noche de la plataforma más grande del país, donde el talento y la creatividad de los diseñadores fueron plasmados en cada una de sus colecciones. Tal es el caso de Bania Rodríguez, que debutó del segundo día del Bolivia Moda. He presentado mi colección Otoño-Invierno y ha sido inspirada en el Batallón Colorado de Bolivia. Entonces han visto bastante influencia militar, muchos abrigos, muchas cosas más atigadas. Y la verdad, la experiencia genial. Asimismo, la diseñadora tarijeña sobresalió por el estilo y diseño que presentó en la pasarela, denominado La Diabla. Hoy presentamos nuestra segunda colección aquí en el Bolivia Moda. El año pasado también participamos. Nosotros somos Diabla de Tarija. La colección que presentamos se llama Jaime. Jaime significa fiesta en quechua. Nosotros queremos celebrar a la mujer, celebrar la vida, que tú ya sea una fiesta. Ese es el tema de nuestra nueva colección. Y bueno, por el momento sin temporada, porque Diabla es para cualquier momento. Y finalmente, el diseñador argentino que habita en la ciudad ya hace tres años, debutó con doce hermosos vestuarios. La colección se llamaba Grazie y estaba dedicada a la mujer. Era una manera, desde mi punto de vista y desde mi persona, de poder agradecer a la mujer por traer vida al mundo, por hacer de ese milagro algo realmente precioso. Enhorabuena.